La garcilla bueyera en la marisma de Doñana, te veo lomo de caballo, bueyes a tu paso, pastizales, siembras de semillas, comes con pasión, familia unida jamás será vencida, color blanco, tus alas, tus aves, césped verde, pastizales, pulga bueyes te llaman, los hombres de campo, agricultores te temen, alegría de la huerta, para otros hombres no tanto, pastas en silencio, brumas azotan las hierbas, aire, aire mece la llanura, claro del sol en la espalda, sol de oeste, reflejo de Dios, valle blanco inmaculado, divina eres mi señor, me das, me das la luz, fe en este valle, de amor, de amor sagrado.